hola bellezas cómo están y bienvenidos a mi canal y vamos con otra lectura que se me pidió mucho en pasados días melissa y el chico pisa yo hago que se llama chico que es de brasil quieren saber qué conexión hay ahí y vamos a ver quiero recordarle mis amores que mis lecturas son todas divinamente guiadas todo bajo la ley del universo todo lo dicho y mencionado siempre es para su entretenimiento y saben que es todo bajo alegación y presuntamente siempre se les puede ver la nota legal en inglés y en español a todos ustedes al principio de cada vídeo para quienes les interese leerlo y con esto vamos a comenzar mis amores vamos a ver mis bellezas tenemos aquí el 5 de copas al reverso el 3 de bastos al reverso el paje de espadas al reverso 7 de pentáculo al reverso el 8 de copas al reverso 10 de copas al reverso y la energía entera mira todo está al reverso mira y el 3 de pentáculo tenemos aquí tauro, vigo, capricornio, piscis, cáncer, escorpio, leos, sagitarios aries, libra y géminis mira, honestamente me dice aquí que yo no veo aquí relación presuntamente no veo relación veo aquí una amistad veo aquí algo que se lleva muy bien pero lamentablemente veo que no es inclusive si él la encontrará bonita y él quisiera algo más no es correspondido de la manera indicada aquí se le recomienda a Melissa que tome el tiempo necesario y que no se involucre en relaciones espérate que no se involucre en relaciones al momento porque su corazón todavía está está haciendo ella está sanando esa es la palabra que estaba buscando me dice aquí que no tome las cosas a lo loco como lo diríamos en Puerto Rico que no tiene que ajorarse aquí me dice que ya no tiene que sacrificar nada para aprobarle nada a nadie pero en la relación de él yo siento que ella no está interesada en él presuntamente aquí no veo conexión y aunque sean coquetos aunque y no quiere decir que ella no la encuentre guapo aquí estamos hablando de relación aquí estamos hablando de más allá ¿me entiendes? presuntamente no es es como que presuntamente no es el tipo de chico que ella considera atractivo yo siento que a ella le gustan diferentes y aquí veo que la atracción de ella hacia él no lo veo en el sentido de relación de que encuentre bonito tú cuentas pues yo puedo encontrar bonito a medio mundo y no quiere decir que quiero salir con ellos y eso es lo que veo aquí que no veo que hay como una relación una conexión de más allá de amistad o más allá de que hay que y es lindo pero hasta ahí ¿me entiendes? aquí me dice que presuntamente Melissa no está ni lista para estar en una relación seria aquí me dice que Melissa no está en la energía de no sé de estar en una relación seria de estar con una pareja todavía todavía no está en esa energía aquí vemos que ella tiene muchas colaboraciones aquí tres chicos específicamente en el cual presuntamente ya va a ser muchos muchos en vivos y se le va a conectar mucho pero entre ella y él al momento no hay nada y específicamente es porque la energía de ella no está atraída presuntamente a la energía de él lamentablemente aunque se le confesara por decirle así ella no lo va ella no lo va a recibir presuntamente no siento que ella esté atraída a él lamentablemente no lo siento así veo que es una amistad se lleva muy bien y está ahí pero aquí veo una persona para ella a su futuro veo como le dije en el pasado si ustedes vieron la otra lectura de Melissa hay una lectura que yo hablé de su futuro de su futuro esposo y veo aquí que si iba a conocer a alguien habla de veo aquí esto significa celebración pero puede ser un festival puede ser una fiesta puede ser otro país puede ser una actividad sí y veo que lo conoce pero veo como como una actividad puede ser hasta un evento ¿me entiendes? pero veo que es otro chico lo que viene para ella es otro chico que no es él que no es este chico brasileño el pajé de pentáculo yo siento que este chico sí puede que esté interesado en Melissa de cierta manera pero presuntamente yo no veo siento que va a tener que luchar muchísimo para que ella le haga caso si fuera el caso presuntamente de que a él le gusta a ella sí pero no siento que es la misma energía de ella sí a él a él le gusta presuntamente que se vean un poco más mayor aunque no lo sea no sé siento que presuntamente no le gustan tan delgaditos lo veo que le gustan más como más como personas que van al gimnasio ¿sabes? que están así en forma con sus músculos ¿me entiendes? presuntamente como lo fue su ex no hay que negarlo ¿verdad? físicamente su ex es algo así pero estamos hablando del peso y la forma del cuerpo pero aquí me dice que a pesar de todo ella va a recibir a dama de otras cosas va a recibir muchas oportunidades aquí me dice que presuntamente baja un poquito de vistas pero hace una colaboración y un trabajo con otra compañía y lo que perdió se le multiplica lo que va a ganar ahora alegadamente su pareja su pareja futura o su relación futura todavía está bajo la sombra del diablo presuntamente la conexión con su ex y las presuntas polémicas y todas las cosas que están pasando y van a pasar todavía está como si fuera una nube encima de las energías de Melisa encima de las energías de las posibilidades de las bendiciones para Melisa hay una energía como que las quieren confundir aquí veo energías de fuerzas que quizás no son ni de este mundo puede ser magia cosas así que las quieren confundir y las quieren atar a alguien como su ex y esto es algo presuntamente para ambos y lo vi en la otra lectura para él también que lo hablé en la lectura de paramiembros en el cual vemos la energía de algo una fuerza de tentación una fuerza de una persona que hace trucos para engañar para mantenerlos atados el uno al otro convenciéndolos de que oh tú necesitas a esta persona precisamente o él necesita de ti ellos no necesitan de ninguno de los dos ellos tienen que estar con ellos mismos porque quieren no porque se les obliga no por necesidad y aquí una energía aquí un pajarito me habla un pajarito como que un pajarito que habla mentiras personalmente que dice que dice que dice no tú necesitas a él o tú la necesitas a ella como una energía de tratarle a manipular y dice que es una persona que se ve como de luz y amor una persona que presuntamente habla del nombre del mundo espiritual y dice que no lo es hay una persona aquí y no dice género puede ser un hombre puede ser una mujer que sea brujo lo que sea pero dice que es una persona que no diría que tiene poder pero es una energía una persona muy manipuladora una persona que se ve de luz amor y luz pero es una energía muy negativa de víbora una energía de mentira de manipulación se alimenta de la energía se alimenta de la mentira presuntamente y veo que esta energía está como haciendo presuntamente brujería para mantener los ayotos como atados y como que como un pajarito hablando manipulando tú necesitas estar con él tú necesitas estar con ella y presuntamente dice que eso no es cierto eso no es cierto para nada dice Melisa que tome el tiempo que necesite que tenga paciencia con la energía de Leo veo un chico nuevo para ella viene un chico presuntamente nuevo habla de una energía también de agua y como te repito no tiene que ser o agua tiene que habla de que el chart astrológico tiene muchas mucho de agua mucha de tierra veo tierra y agua ser bien predominante y me dice aquí que también el agua habla de una persona emocionalmente conectado a su lado femenino una persona que es emocionalmente disponible que no es una persona agresiva que no es una persona así fuerte es una persona más tranquila que te permite hablar con la persona porque sabemos que basado en la numerología de Melisa que si no me equivoco ella era un 7 cuando las cosas se ponen difícil ella se aleja y presuntamente esta energía hace lo contrario porque esta energía puede ser una alma gemela que te hace sentir cómodo o cómoda que te permite ser quien tú eres y te permite te permite abrirte emocionalmente y sentirte seguro segura y esto es lo que yo veo y es un chico de cabello creo que es como cabello claro puede ser marrón claro rubio oscuro pero sé que veo un chico rubio pero no es necesariamente eso también veo aquí un gatito como anaranjadito y blanco no sé que importa eso verdad con los pentáculos al reverso que dice aquí que más probable han compartido vidas pasadas pero me habla aquí que al momento la energía de la reina de bastos perdóname la reina de espadas me dice está en una energía protectora como que no quiero enamorarme no quiero que me guste nadie tengo que protegerme está en una energía de quiero ser fría porque necesita ser fuerte pero la vemos triste yo la veo triste y obviamente es porque todavía no ha superado a su ex y obviamente tú no puedes esperar que alguien supere a alguien de dos a tres días ¿me entiendes? pero aquí veo que ya está trabajando mucho en ella enfocándose mucho en ella misma veo mucho mucho progreso en el ámbito de sus proyectos en el ámbito de su carrera veo aquí que se puede ir de vacaciones y siento que si va de vacaciones a una playa esa es la mejor energía para nutrir para dejar ir para bendecir sí siento que constantemente está en una posición difícil es muy difícil estar en la posición de ser tan nadie es una víctima dejen de utilizar las palabras a conveniencia él no es una víctima ella es una sobreviviente él no es una víctima él es un sobreviviente ella no es mala él no es mala son dos personas que no debieron estar juntos en una relación porque no son compatibles pero ¿qué pasa? como lo dije en mi otra lectura la gente no aprende de cabeza ajena y esto fue una experiencia para ambos pero aquí alegadamente están obligando a que se lleven mal y aquí ellos dos están como en una energía de coraje y puede que se llegue a presuntamente ellos dos de odiarse eventualmente si lleguen las cosas así ¿me entienden? pero si ellos dos trabajan la energía de dejar y de sanar de cerrar ese libro sanamente pueden ser hasta colegas en un futuro como lo dije en una lectura pasada pero si siguen tratando de obligar a estas dos personas a que estén juntos aunque volvieran para darles gusto a ustedes ustedes van a ser responsables de la infelicidad de ellos porque presuntamente no hay felicidad y yo lo he visto en todas mis lecturas aunque se pongan a llorar aquí mismo pero ella está en una posición bien incómoda bien incómoda obviamente ella está en la energía de que quiero tomar las mejores decisiones ya cometí un error en el pasado no quiero volverlo a hacer lo vemos en una energía muy cuidadosa que use su intuición y que no se deje manipular por otras personas y aquí no me hablan ni siquiera de amistades presuntamente aquí hay seres que se visten de luz del mundo espiritual que están tratando de manipular una realidad están tratando de manipular presuntamente aquí me dice el chico el externo ya no va a cambiar no va a cambiar si ella se pone en esa situación tiene que saber eso él no va a cambiar y todos sabemos cómo ella se sentía en esa situación porque ella lo dijo presuntamente ¿verdad? ella tiene que tomar un sacrificio y aquí me dice que tiene que enfocarse en reconciliarse con ciertas personas de su familia y con ciertas amistades y que se aleje de las redes sociales y que se empieza a defender presuntamente ella no va a dejar de ser la artista con la energía de la estrella porque se defienda ella tiene derecho a defenderse y dice aquí que lo que viene viene un ataque de alguien hablando una persona cercana a ella hablando de ella dice que ella tiene todo el derecho a defenderse que no se deje tampoco la misma manera que nadie se va a dejar y cuando me dicen tú estás a favor yo no estoy a favor de nada pasa que a ustedes parece que la gente que cree que yo estoy a favor de alguien en contra de alguien son tan ignorantes tú no entiendes que yo soy neutral te gusta o no te gusta yo no soy a favor de nadie si no te gusta no me veas literalmente no se cansa tanto de tener que explicar lo mismo todo el tiempo viene aquí algo muy importante que va a obligarla a ella a defenderse presuntamente puede que tome una vacación pequeña para alejarse de las redes sociales les recomienda que no se deje humillar presuntamente y que no deje que el juicio o la juzgadera que la gente que tiene que la gente tiene que no le haga caso que sea fuerte y que tome mejores decisiones porque eso es la vida cometemos errores para aprender gente aquí me dice con el haz de espada que esta es un renacimiento esto es un despertar un despertar espiritual y a veces tenemos que caernos para levantarnos aquí me dice a veces tenemos que pasar por dificultades las bendiciones más grandes siempre vienen después de las tormentas más grandes que no se arrepienta por el amor que dio que no se arrepienta por la conexión que no se arrepienta por todo lo que hizo porque sabes que mejor es saber haber amado que nunca haber amado les recomiendo que se mantenga en paz y que se aleje un poquito de las redes sociales y que bloquee todas las páginas todo lo que sea que le esté causando estrés que lo bloquee aquí me dice que presuntamente que no vuelva en el lugar donde le hicieron daño eso me dice aquí presuntamente que no vuelva a donde le hicieron daño presuntamente eso me dice y dice que no es fácil pero ese señor nunca la va a tratar como ella merece presuntamente nunca la va a tratar y ella nunca se va a sentir como la emperatriz que es la esposa que es la nunca se le va a dar presuntamente el lugar y ella nunca se va a sentir 100% feliz y ella lo sabe presuntamente ella lo sabe que espere para esta nueva energía que viene para su vida que no se estrese que no esté acelerando las cosas que no esté haciendo decisiones incorrectas pero aquí viene una energía nueva una oportunidad de amor nueva habla de una persona que puede ser generalmente una energía de tierra como te dice pero tiene mucha agua y también puede ser la manera de ser una persona sensitiva una persona más conectada con sus emociones y esta persona le trae luz esta persona le trae luz a su vida y dice que buena suerte viene hacia ella y que la vida es la rueda de la fortuna tú nunca sabes lo que va a pasar dice que su vida va también a cambiar inesperadamente y van a hacer cambios radicales y ella va a decir en un momento nunca pensé estar donde yo estaré donde yo estoy hoy en día y me dice aquí que ella no tuvo que haber que ella no tiene que arrepentirse por la decisión que tomó porque con el cuatro de copas ella nunca tiene que aceptar cosas que no es lo que ella quiere ella no está obligada a aceptar tratos o aceptar situaciones que ella no quiere y que no se preocupe dice aquí que esa relación que terminó del pasado no va a dictar su futuro que las personas que no quieran seguir dice que no la sigan y ya pero me dice aquí que ella está en su mejor momento en su carrera y créeme las oportunidades que se le cerraron las oportunidades que quizás se dejó ir presuntamente dice aquí que tienen cosas mejores créeme le dice a Melisa que no se preocupe porque la justicia va a ser servida puede que presuntamente haga un problema con la ley haga un problema legal que diga un problema legal presuntamente con la energía de Libra y puede que traiga el momento de la torre un momento difícil pero dice que la justicia se sirve después del problema con la energía de Scorpio pero me dice que no se preocupe porque termina bien termina bien termina bien y después que viene algo bueno mira una energía de agua otra vez habla un gato negro y un gato se dice anaranjado con blanco y eventualmente dice que todo sale bien y viene la celebración dice que se prepare porque vienen buenísimas oportunidades de trabajo y viene un nuevo amor un nuevo amor que ya no lo ve venir y me dice una persona que te lastimó una vez lo volverá a hacer porque la persona que te quiere no te lastima no te engaña me dice que se cuide mucho espiritualmente hay mucha gente que ni la conoce tratando de manipular sus energías sus decisiones tratando de bloquear sus bendiciones tratando de hacerla volver donde ella no quiere estar donde la quieren hacer volver alegadamente y presuntamente a un lugar donde ya no pertenece a un lugar donde ella sintió mucho dolor y es un bloqueo para ambos pero habla mucho reconecta con tu familia reconecta con las amistades que algún día dejaste de hablar dice aquí que tu familia te espera esta chica va a viajar el mundo eventualmente para Melissa con esta energía de agua no solamente tiene la posibilidad de ser una esposa ser esposa ser muy feliz puede tener sus hijos con esta persona nueva habla de un lugar como España no sé por qué me habla de un lugar de España pero me dice que no hay que buscarlo este chico llega hacia ella y hay un lugar me dice que este chico puede ser muy fanático de películas de dragones películas de Harry Potter o Harry Potter me dice que esta persona puede ser muy fanático de este chico ¿verdad? y me dice aquí mira mira me dice aquí que ese chico habla de los dragones el dragón también es una representación de conocimiento habla de una energía vieja por eso te digo que puede ser más genera es una situación que ella ha vivido pero me habla de wisdom que es este conocimiento este creas experiencias y que no se sienta mal porque la experiencia conocimiento y crecimiento vienen de los errores de las dificultades nadie aprende sin haber pasado por algo pero le dice a él que le dice a ella que no se preocupe porque la persona correcta viene para ella y este chico presuntamente tiene una fascinación por los dragones y le dice a ustedes y a mucha gente tengan cuidado con las personas que se visten de luz pero tratan de interrumpir la voluntad ajena remover el libre albedrío no es de ser de luz y le recomiendan a Melissa y a él y a Masad que se cuiden energéticamente que lo están tratando de obligar a estar juntos y la realidad de esa persona que está haciendo eso un día de esto se le sale la máscara presuntamente a esta persona pronto se le va a caer la máscara y va a tratar de arreglar las cosas va a pasar en un en vivo va a tratar de arreglar las cosas pero la gente va a ver quién esta persona es y va a decir y va a decir ¿sabes qué? si los queremos hay que dejarlo ir pero esta persona que está pretendiendo que están tan buenos tan buena quien sea cualquier género se le va a salir la máscara y ustedes van a ver quién es mi mamá me decía antes hay mucha gente que dice Dios, Dios, Dios y no le sirve a Dios so tengan cuidado y cuando me dice ¿qué tú sirves? pues a Lelef yo te lo he dicho a ti mil veces mira hasta aquí está nunca te he mentido ni un día de quién soy pero así te lo digo yo yo respeto a todo el mundo y eso es lo que veo ahí con ambas para Melissa usted tómelo déjelo a mí me da igual nada aquí tenemos el planeta que representa la situación de la lectura y tenemos a Saturno a ver qué nos dice Saturno hoy Saturno ¿dónde está? te mantiene la restricción lo que ya lo que no te deja continuar siguiendo con tus planes tomas responsabilidad y tomar a contabilidad de la situación nadamos ahora con el Zodiaco el Zodiaco representa la área emocional de la lectura de hoy y tenemos hoy a Cáncer y dice emocional problemas con las relaciones interpersonales protectivos suprimiendo tus emociones instintos maternales y finalmente tenemos la casa que significa la área de vida si no me equivoco ¿verdad? y tenemos la casa 9 para la lectura de hoy representa expediciones que son viajes yendo a distancia situaciones de la expansión de la mente una mente más filosófica artes media creación compartiendo tus creatividades de tu mente esta persona esta persona que viene para ella puede ser una persona bastante creativa que le gusta pintar de hobby que le gusta los museos que es una persona artística también pero nada espero que les haya gustado si no pues ni modo igual duermos bien si les gustó dale like por favor suscríbanse también quiero invitarles a que vayan a mis otras plataformas estoy en instagram estoy en tiktok estoy en facebook estoy en spotify estoy en twitch y también hago lecturas personales si quieren verificar todo eso está en la descripción de cada video el link y nada los quiero bendiciones gracias gracias gracias